Lo que yo le puedo comentar es por parte del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en lo que cabe es un saldo blanco si lo manejamos en comparación con otros lugares, en el sentido de pérdidas humanas, de hechos de alto impacto, pues no se realizaron, gracias a Dios. Pues mira, yo oficialmente todavía no me he llegado, creo que sí hay una persona puesta a disposición en el Tribunal de Barandilla por conducir un vehículo con reporte de robo, y pues los demás detalles yo creo que sí el secretario te los puede. No quiero aventurarme a comentarte el tema porque pues no me consta, lo que ustedes han visto, lo que hemos visto en las redes sociales, pero lo demás sí no puedo opinar al respecto.